Música Le encanta igual a mi cura Música Le encanta igual a mi cura Música Si el cantarico se rompe Ya no tiene Rompos cura Ya no tiene Rompos cura Rompos cura Rompos cura La puente va Por agua A 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